¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo está? Le habla Ángel Parilli. Quiero informarle que tengo una entrevista, nada más y nada menos, y con Paper Room. Vayan a verla. Le mando un saludo a todos ustedes. Chao, chao. Pues fíjate que cuando yo estaba viviendo en los Estados Unidos durante mucho tiempo sin tener... Estaba legal de estar aquí, pero no legal de trabajar. Tuve que aprender a venderle arena a la playa. ¿Sí me entienden? Tenía que sobrevivir con cualquier tipo de habilidad propia. Y me convertí... Y siempre he sido una persona que le encanta hablar con la gente. Y que siempre he sabido... Siempre he sido ese tipo que le dan la guitarra y el micrófono en una parrillada y que mantiene a todo el mundo riendo y feliz. Entonces siempre he tenido buen contacto con cualquier tipo de persona. Entonces aprendí literalmente a mantener a un cliente o persona, amigo o cliente, como sea, atento a lo que estoy diciendo, a lo que estoy haciendo, sin que haya alguna especie de aburrimiento. Entonces, cuando viene la parte de la pandemia, yo lo primero que hice fue pensar... Bueno, primero dije, no tengo más nada que hacer, sino ir para el techo y sacarle todos los pelitos al peine y que todos los peines me queden limpiecitos. ¿Me entiendes? Y dije, ajá, pero hay millones de personas que están pensando igual que yo. Que no tienen nada que hacer. Pero ¿cómo puedo yo entretener sus días? Ok, si no tengo trabajo porque hay pandemia, ¿a qué hora me despierto? ¿Qué quiero hacer cuando me despierte? Si tengo 15 años, si tengo 20, si tengo 30. Entonces hice como un pequeño estudio de mercado de lo que la gente necesita. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, déjame distraerme, distrayendo. Y así fue como empezó a crecer la cosa poco a poco y tenía más chance de hablar con la gente porque todo el mundo andaba sin trabajo y fue estudiando y escuchando lo que la gente quería escuchar o qué les gustaría ver y escuchar de un artista nuevo que les llame la atención. Tuve más tiempo de sentado a hablar con la gente y así fue como he ido creando esto. Pues fíjate que yo de pequeño tocaba instrumentos. Flauta, bajo, guitarra, batería, conga, timbal, la puerta, el timbre. Todo lo que me pusiste en el frente yo me lo aprendía bien. Yo no era competente. Y toqué muchas bandas también. Y ahí estaba acostumbrado a un proceso creativo con una banda. De que yo empezaba a tocar la guitarra y el baterista inventaba otra cosa. Entonces el bajista creó algo que me degenera otra idea. Siempre fue yo uniendo también las ideas de los demás. Cuando me cansé de tener bandas, porque no es porque es algo malo, pero simplemente yo no tuve la suerte de que todos eran súper éticos en la banda. Llega borracho el bajista o el baterista, se peleó con la novia y el cantante tiene tos. Y dije, voy a hacer las cosas por mi propia cuenta, a producir música para otra gente. Cuando empecé a hacer eso, me di cuenta de que rápido me generaba. Las ideas se originaban a una velocidad inmediata que yo no sabía de dónde venía toda esa magia, como tú le dices. Y muchos de esos clientes a los que yo les producía me decían, deberías hacer tu propia música y sacarla al ruedo. Y la única manera en que no pueda tocarla en vivo es de DJ. O sea, yo no comencé de DJ profesionalmente primero y después hice música. Yo hacía música primero. Y ya he tenido muchos eventos tocando música rock, punk, toda esa energía con la gente. Y sé lo que yo quiero ver de alguien nuevo para que me emane toda esa energía y me haga sentir genial. Entonces, basado en eso, cuando yo voy a crear canciones, independientemente que comience con la guitarra, con el teclado, con la batería, lo primero que se me viene a mí a la cabeza es, voy a escuchar la canción nueva de alguien que no tengo ni la más mínima idea de quién es. ¿Cómo quisiera que comenzara esa canción para que agarrara mi atención en esos primeros tres segundos, en esos primeros cinco segundos? Y de ahí en adelante, te lo juro, que es como que me olvido, se me olvidó comer, se me olvidó que son las tres y media de la mañana y se desaparece y eso se extiende. O sea, no me duermo hasta que tenga la idea lista. Bueno, los fines de semana largos, a todo el mundo en el planeta les encanta. A los que no les gusta, a los que trabajan en hoteles y discotecas, porque tienen que trabajar. A mí me ha tocado. Pero yo lo vi desde el punto de vista más... Yo de hecho también trabajo de lo que es mercadeo por internet, redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y siempre que yo le digo a un cliente que saca un producto nuevo, yo le decía, tienes que sacar un producto que tenga un nombre que sea muy buscado en el internet. Por si alguien busca una de esas palabras o frases, por error cae en lo que tú estás promocionando. Entonces yo le dije, qué casualidad. A mí me encantan los fines de semana de tres, cuatro días. Y lo puse en Google para ir contentamente a buscar eso. Y bastante gente lo busca. Porque bastante gente que está atrasada. Y dice, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo? Pones fin de semana largo. Tres días de semana. Tres días de fin de semana. Pero esa idea, esa es la última parte de mi proceso creativo. Yo lo que hice fue... Fue súper extraño. Fue muy sencillo. Yo simplemente estaba buscando en la guitarra unas notas. Y estaba tocando como punk. Tan, 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 tan. Y yo, ¿qué tal si puedo hacer eso yo con el teclado? Entonces empecé tan, 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 tan. Más rápido. Tan, 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 tan. Y fue como... Así fue como me inventé la canción. Tan, 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 tan. Fue súper sencillo. O sea, yo creo... Pero fue sencillo el proceso creativo. Pero es lo que yo le digo a mucha gente. A veces no es lo fácil que un músico pueda hacer una canción. Sino está tocando las notas adecuadas que te hacen sentir algo específicamente. ¿Sí me entiendes? Es como Santana. Santana... Yo toco guitarra profesionalmente. Y tú escuchas a Santana y el tipo no es el súper virtuoso. Pero toca ciertas notas específicas que mantiene. Te mantiene ahí pegado. Entonces eso fue lo que pasó. Fue sencillo. Pero fueron las notas correctas. Y el nombre surgió en una manera de mercadeo, de venta. Y de paso sobre un tema que me encanta. Y a todo el mundo un fin de semana largo. Ese video... Mira, estamos a una semana y media de la canción. Y apenas lo filmé ayer. Es que no sabía qué hacer. Y yo no soy tanto de video porque no es que estoy cantando. Me pongas ahí tipo reggaetón. No, no, no. No sabes qué hacer. Pero si te vas a mi Instagram y a mi TikTok, que los dos son Ángel Parilli con doble L. Yo grabo mucho aquí donde puedes ver. Donde tengo mi pareja de CDs. Aquí tengo teclados. Tengo todos mis teclados. Tengo la batería aquí atrás. Tengo mi guitarra. Aquí tengo otras guitarras allá arriba. Entonces, yo grabo mucho como cuando improviso. Hay veces que improviso cosas y las grabo mucho como las hago, como las voy grabando, como si van repitiendo los sonidos y creo una canción completa. Y lo pongo mucho en TikTok y en Instagram. Y yo dije, ¿qué tal es el video? Yo, para separarme un poquito del grupo de otros DJs, es profesionalmente filmado en un estudio gigante con unas luces brutales, el proceso creativo mío. ¿Sí me entiendes? Es como si estuvieses dando un concierto. No es solamente tocar el equipo de DJs. Es como que la banda está tocando la canción, pero la banda soy yo. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, en ese toque, utilicé también una cosa que mis fans conocen mucho, que es esta máscara. Cada vez que yo me pongo esta máscara en vivo, es básicamente como que, digo, la parte del set donde el tipo se vuelve loco, se va a tirar al público. Somos como que la banda son dos personas. El de la máscara y yo. Es una locura ese video. Ya lo vas a ver. Yo soy el tipo de persona, como digo, que me gusta hablar con la gente. Me gusta hablar con todos porque nadie es menos o más que otras personas. A menos que sea criminal y mate gente y dañes personas. Y siempre he sido el tipo de persona que alguien me comenta y yo le contesto. Y por mensajes, si no me entran 100 mensajes ese día, no es lo posible de contestar. Es cuando alguien se toma el tiempo de comentar, de gustar, de compartir, de enviar un mensaje. A mí, un tipo que jamás en su vida han visto en persona. Me está escribiendo un tipo que está en Corea o está en Nigeria. Para mí eso es tan impresionante porque él tiene su propia vida o ella, su propio tiempo, su propia familia, novio, esposa. Y se tomó esos 30 segunditos para analizar mi cosa. Él invirtió 30 segundos más para bajar para el botón del comentario y escribirme. Eso para mí es brutal. Eso para mí es tremenda meta alcanzada que yo ni la estaba esperando. Pero como dice mi mamá, si así llueve que no escampo. Estoy pasando por un momento interesante en lo que es los géneros dentro del género. Mucha gente dice EDM es un género y House Progresivo es otro. No, no. EDM es Electronic Dance Music, Música Electrónica Avelable. Todos los géneros de música electrónica están debajo de ese nombre. ¿Verdad? Pero mucha gente a ese nombre de EDM lo han catalogado como la electrónica comercial, pero eso no es en realidad lo que es. Entonces estoy pasando por un momento donde estoy tratando de educar a alguna fanaticada tratando de decirle eso es simplemente, es como decir rock. Y tienes punk rock, hard rock, metal rock, eso. Pero rock es lo principal. Entonces estoy en un proceso como de, como toco muchos instrumentos y participaba en muchas cosas musicales, entonces me gusta de todo tipo de música electrónica, todo el espectro completo. No te puedo hacer un solo estilo, no te puedo escuchar un solo estilo. Me pones a comer pollo todos los días, me voy a algo de loco. O sea, necesito que me traigas otro pájaro, un pavo, un águila, algo, ¿me entiendes? Entonces estoy en el proceso de que tengo muchas canciones comerciales que quiero soltar ya, pero también tengo una fanaticada que no es muy fanático de la música comercial electrónica. Entonces estoy como en el proceso de cuál es la próxima canción a sacar para que los que me siguen por la música menos comercial que yo haga, que no se sientan como que decepcionados de que estaban esperando un estilo de música menos comercial y la próxima que salió es comercial. O los que les gusta mucho mi música comercial no les gusta mucho la que no es comercial. Entonces estoy así como que, ¿cuál es la próxima que voy a sacar? Y tengo unas siete canciones más ya listas para sacar de las siete, tres, tres, no son ocho, tres son con voces y cinco son sin voces. Esa es la disjunctiva, el acertijo, la cosa de la teoría. Tengo ocho canciones a sacar, no creo que voy a grabar los videos a todas esas. Y no sé cuál voy a sacar aproximadamente, para ser sincero. Más del 2002 no he planeado nada porque la pandemia como que nos enseñó que no podemos planear tanto adelantado porque en cualquier momento cambia la cosa. Entonces lo estoy manteniendo todo dentro de lo que es el 2022 y un par de eventos que quiero hacer. Hasta ahora parece que Argentina, Chile, de regreso a Colombia, Costa Rica, México no me ha tocado, pero me tocará. Bueno, pues fíjate, ha sido una experiencia increíble porque hasta hace no mucho tiempo, a finales del 2018, fue que en los Estados Unidos se me otorgó la ciudadanía americana. Previo a eso, por la dictadura en Venezuela y todo eso, no podía salir de aquí ni tampoco ir a Venezuela. Justamente cuando me llega mi pasaporte de aquí, americano, fue cuando estaba yo tomando la decisión de sacar toda mi música como independiente. Y digamos que literalmente de los primeros eventos que yo hice como DJ fue en Costa Rica. Y Costa Rica igualito, latinoamericano y súper diversos y súper recepcionistas. Nosotros somos muy recepcionistas. Entonces te puedes imaginar que mi primer evento fue en un público que, o sea, que tenía años que no lo experimentaba, ¿verdad? Gente, normal hablar, bailar, salsa, merengue con gente en otros lugares. En Latinoamérica no es lo mismo que aquí. Y fue, yo creo que yo llegué como una esponja nueva, ¿verdad? Cuando la mojas que esa esponja agarra todo. Bueno, así fue. Toda la experiencia la absorbí así de golpe. Y eso inclusive me ayudó a la creación de las canciones nuevas que tenemos ahorita en el 2022. Lo bueno es que siempre he sabido manejar el público desde pequeño, con las bandas de rock que tenía y todo eso. Y siempre he sido como esa persona que sabe devolverle al público esa emoción, esa energía. O sea, no soy de esos DJs que están tocando y se quedan pegados en el botoncito. Y lo único que están viendo es el botoncito y miran para atrás. A ver cuánto tiempo le queda. No. Yo soy el tipo de persona que si hay que lanzarse al público, pongo una canción de 10 minutos porque no sé cuándo me van a regresar para la tarima. Me encanta, me encanta. En Latinoamérica me encanta. Toqué también en Rumania, en Croacia. Es otro estilo, otra onda totalmente diferente, pero en Latinoamérica es otra cosa. No sé si vamos a explicar la verdad que sí. México, yo estuve viendo muchos como grupos, chat, forums, agentes de música electrónica. Yo pertenecía a muchos de esos en lo que es la parte del ambiente del rock. Y lo que me gusta mucho de México es como como en la época buena antes que Venezuela se dañara con la dictadura. Venezuela era como que el aeropuerto para todo lo internacional que iba para Sudamérica. Caía en Venezuela y se expandía. Entonces México y España también son ese tipo de países, han sido y siguen siendo. Entonces en México en realidad no sé dónde, para dónde ir primero en lo que es música, porque México tiene, 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 tiene Monterrey, tiene Guadalajara, tiene Cancún, tiene Acapulco, tiene, taca, 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 taca. y para de contar entonces para dónde voy pero a mí me encantaría en algún momento tener por lo menos que si un mes completo de un tour nada más lo que México yo soy más de playa pero si no es en la playa no importa yo me las arreglo eso es muy fácil en cualquier red social y en cualquier plataforma en la parte de búsqueda usted pone Ángel Parili con doble L como diciendo Parigi yo simplemente le digo a la gente lo siguiente mi propósito yo comencé a hacer música porque siempre me ha gustado la reacción física y emocional que la gente tiene que la música le hace sentir la música es imagínate que tu mamá te está acariciando pero no te está tocando físicamente imagínate lo que te hace sentir que tu mamá te abraza y no te está tocando pero lo puedes sentir cierto eso para mí es la música entonces a mí me hace demasiado alegre demasiado feliz verte a ti responder a lo que yo creé musicalmente y eso siempre se me meta que ahora la cosa está creciendo y está bueno o sea si llueve que no es campe pero mi meta principal es hacer a una a una persona a docenas centenas etcétera etcétera felices cuando escuchen mi música mejorarle su vida eso eso es mi meta principal y por eso les invito a que sigan escuchando las canciones próximas a las que ya existen y a los videos que vienen porque cada vez que saco un video es alguna bobada que se reduce chau chau